negacionistas del tiempo ojo las horas no duran 60 minutos ni de coña nos están robando el tiempo y aquí gente diciendo ostias pues si ahora el tiempo pasa más deprisa bueno movidas te metes en el perfil del oscar este si no yo más o menos me puedo imaginar no porque además esta gente que que se hizo muy famoso este chico se dice muy famoso con el mensaje es bueno tenía un discurso es que tras los negacionistas de los volcanes los negacionistas de la nieve que llegan ya los negacionistas del tiempo y ya dices hombre pero es que esta degeneración no para no es decir esto de la extrema derecha es insaciable pero le pillé la imagen aquí está este es el perfil del chico que se borró el twitter provide libertario el futuro es acrata y humanista si te crees el comité es globalista democracia real el típico discurso ultraderechista es decir evidentemente es un caso en uno que digo yo es un ejemplo de muchos pero para que veamos y ahora voy a poner uno de los hilos que más propietado recientemente el mío vale que tiene que ver con mi investigación de los grupos de telegram y de las chorradas que dicen por metro cuadrado vale desde el respeto desde el respeto las chorradas esto va como el máximo respeto hemos borrado los nombres etcétera etcétera vale mejor morir que perder la libertad y por un vídeo de bolsonaro esto en un grupo que tiene que ver con un movimiento negacionista antivacunas por el subido de bolsonaro que ha amenazado varias veces con sacar al ejército a impedir las elecciones ese es tu ideal de libertad el ideal de libertad durante vacunas bajamos y además que bolsonaro contra decisiones del congreso que no quería que se hicieran porque estaban contra y amenazó hizo manifestaciones con el ejército se ha sacado el ejército a pasear para asustar al congreso en plan de este desfile militar se va a hacer delante del congreso este día el día de la votación todos con miedo no a lo que podría pasar no después este es su ejemplo de libertad efectivamente luego en este texto porque yo yo estuve pensando claro para un conspiracionista aquí creen una red de la conspiración cuando pasa el tiempo es adentro de dos años que no haya pandemia que van a hacer vale claro ya está hablando pedro sánchez de que hay que gripalizar el kobe ya están quitando las restricciones ya se ve el final del túnel que van a hacer los los cospianóicos pues decir que ha sido gracias a ellos no y aquí está el texto aquí está el texto de que dice vamos fuerza que lo estamos consiguiendo que el enemigo se va a caer y dices es que la pandemia se está yendo esto es como él como que creen en la miopatía que se toma la miopatía y se cree que le cura en realidad es que se ha curado por sí mismo no pues está la misma tonta y además este discurso como recula no están quitando las medidas de restricción que estaba claro porque ya está todo el mundo vacunado la variante micron desde el principio mata menos y es más contagiosa y ellos interpretan que es porque están tumbando el nuevo orden mundial ojo cuidado de break bar news es como el uno que hay diario muy radical de allí de hecho empezó un poco toda la de la alra y la extrema y la nueva derecha y tal sacó un artículo pidiendo a los conservadores que se vacunasen porque ridiculizarlos es decir llamar los antivacunas negacionistas insultarles reírse de ellos era una estrategia de los progresistas para que el orgullo les viniera arriba entonces no se vacunasen y se muriesen vale un artículo sobre esto sobre que a todo una estrategia pobre progre para matar conservadores maravilloso espectacular para espectacular el mensaje este ojo porque aquí se junta todo negacionismo anti cob y negacionismo de vacunas teorías de la conspiración de la plan de mía cuanón aquí se junta todo vale ojo importante preparar un atentado contra el pueblo español con el ejército obedeciendo al gobierno quiere bueno que dice aquí no ves hasta aquí viene aquí no ves el ejército a partir de aquí de todo puesto el ejército está para proteger al pueblo no para proteger al gobierno bueno está hecho un poco la fecha oliva le es irse preparando para el nuevo golpe de estado climático de sánchez barra soros el 24 de enero harán un filomena 2.0 quieres que estás negando que hubo lo de filomena de la borrasca está los nevacionistas los nevacionistas llamarán al ejército para salvar al pueblo y obedecerán cualquier orden entrar en las casas le va a llevarte a un hospital o centro de salvamiento no dudéis la publicación de la ley de emergencia nacional es un globo sonda ver si el ejército reacciona o se queda aquí quiero usar al ejército para controlar el pueblo bajo la apariencia de que es por nuestro bien que dices qué te pasa qué te pasa quiere decir aquí lo has juntado todo vale fuera bromas este es un mensaje en el que se ve claramente aparte de montando cositas golpe de estado climático qué es eso no yo entiendo que es juntando el negacionismo del cambio climático que está totalmente demostrado a nivel científico es totalmente absurdo que que pedro sánchez vaya a hacer un golpe de estado y mucho menos que a soros eso le importe algo o sea es que no tiene ningún sentido vamos a pasar además sabéis lo que va a pasar el día 24 cuando esto no se cumpla no va a pasar nada van a seguir creyendo lo mismo pasó lo mismo con cuando el gran despertar ellos esperaban que esto se acabase que el gran despertar llegaría cuando baile ni va a tomar el poder porque trump iba a detenerle y va a desvelarse todo no se desveló no pasó nada porque eran todos chorradas vale eran todo mentiras sin ningún sustento y desde los grupos de cuanon fue no no hay que seguir creyendo de hecho el grupo más grande de cuanon españa hubo gente que se quejó de oye pues quizá esto sea todo mentira tal y él dijo aquí sólo está la gente que puede creer los que no crean los expulso dar o sea todo una ridiculez increíble la ridiculez pusieron un vídeo de un chaval que vomitaba y se caía en el suelo y decía nada es por la vacuna es por la vacuna y en el propio grupo hay un tío que dice que igual es lipotimia igual es lipotimia no como diciendo esto que quiere decir o sea pone en cualquier cosa un vídeo de un niño vomitando que puede ser por cualquier motivo y automáticamente es como por si están diciendo que es por la vacuna pues será eso sí y es tan ridículo que hasta hay usuarios de ese grupo antivacunas organizacionista que dice que no pone que sea por la vacuna no puede ser por cualquier historia esto además es algo que hace mucho la extrema derecha no de primeras te coge elementos sueltos y accesorios sin ningún contexto y los pone como culpables no en plan de ha pasado esto aquí pues esto significa que hay toda una conspiración y luego que coge elementos muy pequeñitos muy pequeñitos y muy insignificantes para mover para crear historias complejísimas por ejemplo los mena no los ponen siempre como como ejemplo de inmigración de delincuencia salvaje etcétera en madrid fue un eje de la campaña de box sabéis cuántos mena hay en madrid en madrid hay menos menos de 300 menas 280 por ahí que son al capone cada uno de esos mena para para ser bandas criminales organizadas pues la realidad es que no la realidad es que una mienten sobre ellos no en plan de de cualquier crimen de un inmigrante o incluso a veces de no inmigrantes no va a ser ahora culpa de un mena y además mienten a sus bases con el problema y al final acaban todos hablando de o he visto a alguien que miraba mal lo que parece que iba a robarme y era un mena y dices no a lo mejor es un chaval de ascendencia extranjera un inmigrante que no te iba a hacer nada y tú estás aquí con la paranoia no esto es de italia no 500 niños y 17 muertos en una semana fuente la del parque porque otra fuente no hay pero lo que hizo de este mensaje aparte de que te ponen unas cifras que se inventan evidentemente si vas a las cifras italianas esto no es así de hecho este mensaje va bailando en función de la cifra que se van inventando abajo hay un abuela en la puerta de la guardería presumía de que a su nieta de unos seis años ya la han vacunado no hay solución para estas personas el tema de una solución para estas personas estas personas ya están perdidas ahora son diferentes ahora son el enemigo lo vamos a ir viendo vamos a ir viendo porque es que eso les permite de alguna manera ir deshumanizando nos deshumanizando al otro 90 por ciento que nos hemos vacunado vale que por cierto como nos llaman tragacionistas yonkis del brebaje transhumano que es este mensaje ya es esquizofrénico total porque es antes de llamar en solidarios a quienes decidimos no cobalizarnos pensar que os estamos pagando bien impuestos tanto los inyectables a los que ya sois adictos como las camas de hospital que abarrotáis por culotón cete vosotros no nos pagáis a nosotros las medidas que decidimos voluntariamente adoptar por seguridad en nuestras vidas una puerta brindada una alarma una pitón antes de llamarnos sin solidarios a quienes decidimos no cobalizarnos recordar que estamos dando la cara y arriesgando si vamos una cosa nuestra integridad física y psíquica nuestra sensibilidad y nuestros trabajos para defender también vuestros derechos a cuya defensa me renunciado para acabar siendo tan transmisores bueno nos insulta mucho y termina diciendo de nada y sin rencor exactos todos sin rencor se ha notado el tonito y dices me has llamado tragacionista yunki del brebaje transhumano que a ti te llamó negacionista porque además que éste niega la pandemia porque dice el falso patógeno o algo así es que éste ya es de los next level de la pandemia no existe no es todo un plan de las élites globalistas y tú sí también además quiero decir cuando piensas que esto un plan de asistencia globalistas y el coronavirus no existe entonces tienes que pensar que los médicos están matando gente puedes pensar dos cosas no que las piensan o que las cifras son falsas y lo que más piensan también es que están matando gente este mensaje me parece muy grave en uno de los mensajes del canal de telegram pusieron un vídeo de tres sanitarios tres sanitarias en este caso pues haciendo un vídeo divertido para responsabilizar a la gente y pusieron el teléfono de donde trabajan sus usuarios y aunque aquí no se ve en esta captura si la abro bueno pone algo así como a por ellos si la abro se pone aquí abajo verdad a por ellos es decir ya nos has insultado ya nos hace por ellos deshumanizado y ahora toca señalarnos la violencia con esta gente vamos a acabar viéndola es decir ya la estamos viendo en varios sitios por ejemplo yo no sé si nuestra audiencia sabrá lo que pasó en francia no en francia se tramó un golpe de estado y ojo a lo que os voy a contar porque no es ninguna risa los servicios de inteligencia franceses investigando a un líder negacionista captaron algo raro y oyeron algo relacionado a un plan azul vale si no me equivoco como se llamaba pues esto que parece una broma no una teoría negacionista más o sus movidas resultó ser un plan organizado para derrocar a macron y tomar la asamblea francesa pero que no era no eran dos personas la red tenía a 300 personas vale muchos de ellos ex miembros del ejército funcionarios estaban fabricando armas caseras y se habían dividido ya en divisiones para cuando este señor dijera intentar asaltar el elíseo vale o el congreso no es exactamente el que al una de las dos y dices pero esto esto es una locura es decir y estos conatos no el asalto de capitolio también fue una consecuencia de todas estas teorías de la conspiración lo vamos a seguir viendo y van a ir a más vamos vamos a ver acabar viendo tentados reales si vamos a porque por ahora muchos son muertes no por ejemplo un alemán antes de que su familia fuese vacunada falsificó su green passport y como tenía miedo de que se los quitarán no sé qué los mató todos y se suicidó luego no por ahora estos casos son muy individuales pero vamos a seguir viendo actos cada vez más de violencia terrorista de hecho en estos grupos como aquí estáis viendo se organizan para impedir que vacunen a los niños en los centros escolares y aquí sería bueno como hubo un altercado en este sentido lo publicaron en este mismo grupo y la reacción de uno de ellos el altercado dicen como como le dan la vuelta a las cosas como si no fueran ellos los del altercado inmunológico en fin cada cada vives en su realidad y ahora ya son diferentes como diciendo tú ya no eres ojo a la deshumanización sutil que hay aquí y se siguen organizando para liarla en los colegios y luego actividades de todo tipo no por ejemplo ya también lo vimos en valencia como se organizaban contados hosteleros no primero apareciendo sus locales intentando entrar y diciendo que les dejas entrar porque si no incumplía la ley incumplía la ley aunque todos los tribunales han dicho que sea todo no pero quien cumple la ley por unos folletos y cuando esta gente les decía no ya venían a armar bronca ya venían 10 o 15 con amenazas veladas de te vamos a hundir el negocio etcétera muy serio y como dice aquí un compañero era una compañera en italia un grupo antivacunas ha enviado una carta con una bala un periódico amenazando a todos los periodistas efectivamente sí sí he dicho en facebook y todo una red organizada que se dedicaba a intimidar a periodistas médicos y políticos pro vacunas con perfiles falsos y tal cuando comentaban no pues entraban no sé cuántos perfiles y facebook lo tiró ya en una red internacional operaba en francia y alemania si no me equivoco y por supuesto ningún grupo antivacunas y negacionista es tal sin 7 nn tu cadena franquita de confianza por supuesto y sin tu pedro varela y si bueno toda una serie de publicaciones algún vídeo de isaac parejo llegado a ver ahí del código de nuremberg pero bueno es un ejemplo no me he puesto está este se ha venido arriba dice que información ya tiene suficiente hay que salir a cazar ya nos han deshumanizado ya nos han señalado hay que salir a cazar hasta la muerte ejército de guerreros hasta le falta el h por la libertad de nuestro presente futuro y por nuestros hijos ahora nos toca a nosotros este mensaje no me creo que sea un negacionista de la calle que se haya radicalizado posiblemente detrás de este mensaje haya un neonazi o una persona abiertamente de extrema derecha que ahora ves y creo yo que ahora de su posibilidad no la posibilidad de extender este mensaje revolución reaccionario no de odio para para quebrar el sistema y extender lo que es lo que están haciendo toda esta gente no también podría ser un negacionista radicalizado por los años sabes pero que le ha pillado un calentón o creación calentón vale bueno aquí vemos otra vez el típico mensaje también relacionado con la extrema derecha no esto va sobre la revolución que ha habido en kazajistán vale que éste lo interpreta como que comienza la revolución contra la élite globalista crisis no serán cuestiones geopolíticas relacionadas con el gas con conflictos internos no es una revolución contra la élite globalista y por supuesto este tío llama a hacer lo mismo que han hecho allí no de de remerarse contra el gobierno y sacar las armas los políticos están siendo arrestados las personas que trabajan en el centro de vacunación están siendo arrestadas en fin el resto del mundo deje en la cobardía y que hagamos lo posible este ha acogido una noticia de kazajistán que no tiene nada que ver con lo que está diciendo y lo ha adaptado a su mierda de teoría claro claro lo de adaptar la realidad no como cuando te coge una foto esta foto es de francia revelándose contra el nuevo orden mundial contra la vacunación y es verdad por ejemplo que en francia de una foto de un mundial no que está aquello que no cabe un alma y lo hacen lo hacen así de veces por ejemplo maldita punto es que ahora es que es un medio muy bueno para desmentir dos tipos de bulos porque te explican porque es un bulo y de dónde viene original y bueno yo quería terminar con un vídeo es de telemadrid perdónenme ustedes que bueno va de una presentadora que entrevista pues a una a una chica negacionista no y suelta una serie de barbaridades que bueno ya que estamos aquí molaría desmontar miguel bose imagino que sí que te parecen pues muy bien muy bien dicho opinas como él pues claro porque esto es una farsa una persona que ha perdido algún familiar por el cob y que le dirías pues que le han podido engañar porque no se han hecho autopsias ni nada en qué se basa para decir que la pandemia no existe pues porque hay muchas incongruencias hay una cosa que es el sentido común todos los años se han tenido gripe y se ha parado la vida por eso a que no he pasado el virus estuve tres días en el hospital con 29 años le puedo asegurar que el coronavirus existe a usted le han podido decir mira tiene coronavirus pero tienen que especificarle cuál porque si no no vale yo estoy en mi derecho de respirar libremente pero va sin mascarilla está prohibido eso obligatorio llevar mascarilla nosotros necesitamos respirar oxígeno si no respetamos oxígeno en nuestros cuerpos así difícil con la mascarilla respiramos oxígeno también respira no 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 se respira oxígeno para usted la pandemia no existe como ha dicho miguel bose usted comparte su opinión pues si yo le pregunto por las vacunas usted efectivamente no se la va a poner no la vacuna porque yo sé lo que trae porque lo sabe nosotros contamos la información yo sé que vais a cortar este programa y esto esto lo que voy a lo que estoy diciendo ahora no lo vais a poner por conveniencia libertad de expresión le doy mi palabra libertad de expresión vale lo primero sostiene que todo el personal sanitario está conchabado para mentir lo cual es sencilla y llanamente imposible vale eso es imposible el tema de las mascarillas no que se supone que no dejan entrar el aire y que no sé qué eso es totalmente mentira el personal sanitario utilizado mascarilla desde siempre para trabajar y nunca 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 ha habido ningún problema aparte hay investigaciones que lo que van demostrado vale que simplemente sí que verá que aunque pasa menos aire pero los pulmones compensan es como si me pongo así la mano tú el oxígeno entra igual si no te da igual caerías al suelo muerto entonces ya tenemos dos cosas es impensable que todo el personal sanitario de todo el mundo esté conchabado para lo mismo y que solamente los que tú en buenas en youtube son los que dicen la verdad es mentira el tema de la mascarilla el tema de comparar el coronavirus con el tema de la de la gripe diciendo la gripe se ha paralizado por la gripe bueno como el programa queda poco yo no intervengo ya mucho más que por la gripe por la gripe no se paraliza nunca nada pero por el coronavirus sí vale y en realidad quiero decir que esto no tiene aquí se están obviando muchas cosas lo primero que la mortalidad del coronavirus era mucho más mucho más de la gripe el tema de las secuelas que te puede dejar el coronavirus y el tema de la rapidez con la que habían contagios es decir esta señora ha obviado todo todo lo que tiene que ver con el tema de coronavirus solamente porque viene de fuentes oficiales que no les convencen y ha obedecido a otras en fin es un es un vídeo que se desmonta con bastante facilidad pero que es el germen de todo el el pensamiento conspiracionista y que además sostienen partidos como españa 2000 democracia nacional etc y 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